Segunda hora de la mañana en Es Radio, son las 7, las 6 en Canarias... ...vamos a contarles que el tiempo parece que se va a lenificar... ...a tranquilizar un poco, después de un fin de semana frío en general... ...en toda España, hoy va a haber todavía algún chubasco en los Pirineos... ...en Navarra, en el País Vasco, en Santander... ...en las tierras altas de Castilla, la Vieja y León... ...pero poco más, viento en el Cantábrico... ...así que hay precaución a los conductores... ...y las temperaturas se empiezan a subir prácticamente en toda la península... ...ahora tenemos unos 4 grados en Madrid... ...pero nos iremos a unos 12-14 grados de máxima... ...la máxima, remáxima, 22 grados en las Palmas de Gran Canaria... ...y la mínima, 2 bajo cero en Teruel. Recuerden que nos pueden ver también por televisión y por internet... ...si no nos escuchan por la radio convencional... ...en televisión, por Vodafone TV... ...en la TDT de Madrid y Valencia... ...en la General Televisión en Aragón... ...y ya saben ustedes que internet sobre todo... ...es el mecanismo de oír la tele y si no va... ...perdón, oír la tele digo yo... ...o ver la radio, lo que ustedes quieran... ...porque a partir de ahora a las 7 nos pueden ver ya digo... ...en muchos sitios... ...pero es que además mediante el podcast se puede ya bajar... ...la información por parcelas... ...esto ya sé, ya sé, tiene que ser un sobrino el que les diga... ...mira tía, el podcast es... ...le das a esto... ...pero en cuanto se aprende es una cosa... ...es como la bicicleta, es como diesel... ...yo oigo a Luis Herrero por la noche... ...y ya me voy a dormir... ...sabiéndome todas las tequiquiñuelas jurídicas... ...del desastre español... ...lo bajo, entro... ...es radio, entro en Libertad Digital, es radio... ...voy a Luis, editorial... ...me escucho a Luis y digo... ...la justicia no tiene remedio y ya... ...sigo adelante... ...bueno pues esto se puede... ...nos pueden seguir por su 4G... ...por su iPhone, por su tableta... ...por su ordenador y por el último artilugio... ...que seguro que se acaba de inventar. Y vamos con las noticias del Santander... ...con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo... ...hoy comienza formalmente... ...la ronda de consultas que tiene que hacer el rey... ...es la preceptiva o lo legal... ...y es lo que tiene que hacer el rey... ...que es de los pocos que están haciendo... ...lo que tienen que hacer en esta situación... ...inesperada que no se ha producido jamás... ...en la historia de España... ...el rey tiene que hacer una ronda... ...de todos los grupos parlamentarios... ...de menor a mayor... ...hay que esperar que en esta semana... ...lo liquide todo... ...son 16 grupos en total... ...los que serán recibidos por el rey... ...espero que alguno no le pegue... ...y si le pega... ...que aprovechando su mayor envergadura... ...el rey se lo devuelva... ...yo creo que es lo que debe hacer... ...y si no pues que ya... ...contiene mucha fibra la reina... ...pues que se ponga detrás... ...y le hagan la tala banqueta... ...y se pega un castañazo... ...y que algún rastafari le vendrá bien... ...además como llevan esos moños... ...no se harán daño... ...bien... ...pero... ...esto sucede mientras... ...ayer aparecía la primera... ...encuesta después de las elecciones... ...la mensual... ...del diario Spice... ...porque se cumple un mes... ...ahora de las elecciones generales... ...que han arrojado este diabólico... ...resultado... ...diabólico porque no hay manera... ...de configurar una mayoría... ...o hay una mayoría... ...de los tres partidos constitucionales... ...o una mayoría... ...de Frente Popular... ...separatista... ...de once partidos... ...es la única posibilidad... ...de formar un gobierno de mayoría... ...luego ya entrarían... ...gobiernos en minoría... ...en minoría con abstenciones... ...pero esto significa... ...que en un año pueden caer... ...de manera que serían gobiernos... ...muy inestables... ...en un momento en el que... ...presumiblemente España... ...va a tener que negociar... ...sus presupuestos... ...que ya no le parecieron bien hechos... ...a la comunidad europea... ...y que tendríamos que negociar... ...entre mayo y julio... ...con otro nuevo gobierno... ...que si nos vamos a mayo... ...como quiere... ...el zángano de Mariano... ...pues a lo mejor hasta junio o julio... ...si es que no se repiten... ...los mismos resultados... ...y estamos igual... ...pues no se pueden negociar... ...con lo cual... ...la inestabilidad económica... ...presupuestaria... ...de expectativas de inversiones... ...pues será muy grande... ...algunos... ...verdad... ...exactamente igual... ...fundamentalmente... ...en la encuesta del país de ayer... ...lo que aparecía es que... ...el único partido... ...que va para abajo con claridad... ...es el PSOE... ...el PP se mantiene... ...Ciudadanos sube... ...y Podemos sube... ...algo menos que Ciudadanos... ...pero lo justo para pasar... ...por un puntito... ...al Partido Socialista... ...esto tiene una cosa mala... ...y es que es justo lo que quiere Mariano... ...para ir a repetir elecciones... ...lo más tarde posible... ...desgastando lo más posible... ...al Partido Socialista... ...que tiene un líder... ...que como pollo sin cabeza... ...anda buscando el poder a toda costa... ...y además... ...se le nota... ...todos buscan el poder... ...pero es que a algunos se les nota... ...se les nota... ...y además lo hace muy mal... ...o sea, Pedro Sánchez... ...es muy difícil... ...encontrar... ...en los últimos tres o cuatro días... ...unas solas declaraciones... ...que no produzcan o rubor... ...o pasmo... ...o estupor... ...o alarma... ...es muy difícil... ...encontrar incluso... ...en la historia del PSOE... ...que ha tenido al zapatonto de... ...del presidente del gobierno... ...Rodríguez Zapatero... ...que es la mayor calamidad... ...que ha tenido España... ...hasta Mariano Rajoy... ...es muy difícil encontrar... ...semejante... ...semejante veleta... ...un tío que puede cambiar de opinión... ...sobre todo... ...en el mismo día... ...varias veces... ...depende del medio... ...de la situación... ...de por dónde le dé... ...o la última noticia... ...que acaba de leer... ...le pasa en un teletipo... ...y inmediatamente cambia de opinión... ...está empeñado en llegar al poder como sea... ...y como sea es... ...como sea... ...es una tradición del Partido Socialista... ...yo escribí ayer en Libertad Digital... ...que la tragedia de España... ...es que está otra vez... ...en manos del PSOE... ...y por desgracia... ...siempre España ha estado en manos del PSOE... ...el PSOE siempre... ...ha elegido el interés particular... ...de su partido... ...de su secta... ...de sus ideas... ...cuando las tiene... ...antes siempre que el interés general... ...el interés nacional... ...primero no tiene nunca tenido... ...una idea de nación... ...y ahora menos que nunca... ...y después de Zapatero... ...el que es... ...hijo... ...legítimo... ...en su estupidez... ...política... ...eh... ...sucha... ...pues estamos en las mismas... ...pero peores... ...porque además... ...nunca ha habido una situación... ...de España... ...al borde de la disgregación... ...de la descomposición... ...como ahora... ...y el agente... ...más activo... ...del caos y del desastre... ...es el Partido Socialista... ...que debería ser... ...al menos el segundo... ...o sea caso el tercer agente... ...de su recomposición... ...un Partido Socialista... ...en lugar de ser un partido que une... ...es un partido... ...que ayuda... ...a disgregar... ...y a separar... ...porque además... ...con el venado que tiene al frente... ...que tiene... ...además se le va poniendo cara de loco... ...ya lo ves... ...ya da un poco de miedo... ...este tío un día con lo grande que es... ...un día estrangula... ...al que tiene enfrente... ...se le van los ojos... ...ya los junta... ...es casi de estudio de frenopático... ...pero en fin... ...vamos con... ...con las últimas novedades... ...y también con lo peor... ...que se debe venir... ...que es que... ...el zángano de la Moncloa... ...va a prolongar esta situación... ...tres o cuatro meses... ...si... ...si la naturaleza... ...Dios... ...la Virgen del Pilar... ...la del Tremedal... ...la del Rocío... ...y alguna otra... ...no lo remedian... ...todo comienza con una sencilla cuenta... ...un, dos, tres y te levantas de la cama... ...un, dos, tres y saltas al autobús... ...un, dos, tres y comienzas a ganar más por tu dinero... ...con la cuenta un, dos, tres del Santander... ...con la que cumpliendo sus condiciones... ...tendrás un 3% de interés por tu dinero... ...para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros... ...cuenta un, dos, tres del Santander... ...en fórmate en bancosantander.es... ...o en el 900-123-123. Según una encuesta de Metroscopia... ...para el diario El País... ...si hoy se repitiesen las elecciones... ...Ciudadanos obtendría mejor resultado... ...con un 16,6%... ...frente a casi el 14%... ...obtenido el pasado 20 de diciembre... ...Podemos superaría al Partido Socialista... ...y los socialistas se dejarían... ...casi un punto respecto a las últimas elecciones... ...el Partido Popular por su parte... ...mejoraría los resultados en sólo tres décimas... ...el 61% de los encuestados... ...quiere un pacto de gobierno... ...y evitar así nuevas elecciones... ...el presidente en funciones Mariano Rajoy... ...sigue siendo el líder político peor valorado... ...y Rivera el mejor. Pedro Sánchez sube el tono de la crítica Mariano Rajoy... ...al que se refiere como el candidato preferido... ...de los independentistas... ...mientras el presidente de gobierno en funciones... ...acusa al líder socialista... ...de querer hacer pactos antinatura... ...a pesar del cruce de declaraciones... ...el PP sigue hablando de diálogo... ...el consenso incluso estaría dispuesto... ...a sentarse a pactar reformas clave... ...como la ley Mordaza o la de educación... ...escuchamos a Pedro Sánchez... ...y a María Dolores de Cospedal. Rajoy es el Red Bull de los independentistas... ...porque les da alas... ...así que ya va siendo hora de cambiar el paso... ...y de tender puentes... ...para resolver uno de los principales problemas... ...que tiene nuestro país... ...defender la integridad territorial de España... ...y es el de la reforma constitucional... ...y resolver el conflicto en Cataluña. Igual que hemos sido generosos... ...queremos seguir siendo generosos... ...queremos el consenso... ...queremos el diálogo... ...y queremos lo mejor para nuestro país. Ya hemos visto la generosidad... ...que mostró el Partido Popular... ...en la campaña con Ciudadanos... ...prácticamente toda la campaña electoral... ...del Partido Popular... ...fue una campaña contra Ciudadanos... ...la generosidad fue espectacular... ...son un poco más generosos... ...y le entregan el partido al Padre Ángel... ...que se lo hubiera entregado a Carmena, claro. No, el Partido Popular ha mostrado... ...una mezquindad absolutamente miserable... ...la misma que está mostrando ahora... ...porque todo lo que vaya a hacer Mariano... ...que es básicamente... ...conservar los intereses de Mariano... ...mantenerse como candidato... ...para lo cual... ...que se vayan desgastando los demás... ...todos se van a desgastar... ...la situación empeorará... ...pero San Mariano le da lo mismo... ...hasta cuatro años y un mes... ...en la Moncloa... ...y no ha hecho absolutamente nada... ...pero absolutamente nada... ...porque las medioreformas... ...que ha hecho económicas... ...eran las que había empezado a hacer Zapatero... ...que las hubiera hecho igual... ...incluida la reforma laboral... ...esa que ahora se quiere cargar el PSOE... ...que es la de Zapatero... ...el Red Bull... ...es el toro loco este... ...más rojo que qué sé yo... ...bueno, rojo por la mañana... ...azul por la tarde... ...pero azul purísima... ...por la noche marronáceo... ...no sé, de madrugada... ...verde claro... ...vete tú a saber... ...por dónde sale el venado de Pedro Sánchez... ...pero tiene unos ojos... ...pero los ojos del toro... ...este sí que es el Red Bull... ...toro loco... ...o sea, es como caballo loco... ...pero en toro... ...tiene algo también de caballo loco... ...algo piazante en él... ...tiene esos miembros tan grandes... ...no sabe muy bien dónde meter... ...las manos, los pies... ...en fin, estas cosas... ...bien, el caso es que... ...la situación de... ...que plantea la encuesta... ...es la que tenía en las elecciones... ...pero peor... ...es decir, en la medida en que no hay un liderazgo claro... ...y que él ha jugado al extremismo... ...hombre, pues para extremista... ...podemos... ...hasta a cierto punto la encuesta... ...es bastante lógica... ...porque todo lo que se dijo... ...dice, bueno, entonces... ...los de en medio bajarán... ...bajarán o subirán... ...dependerá del comportamiento de cada cual... ...el ciudadano lo está haciendo bien... ...en las instituciones... ...nos rompe un plato... ...se le ve sensato... ...pero el otro que está en el centro... ...que es el PSOE... ...está, está para allá... ...como se pone radical... ...pues para erradicar los rastafaris. Los varones socialistas no quieren que Sánchez... ...pacte con los independentistas... ...y pretenden dejárselo claro... ...en la reunión del Comité Federal... ...del próximo día 30... ...mientras tanto... ...Podemos presionar al PSOE... ...a unas horas de que concluya el plazo... ...para la constitución de grupos en el Parlamento... ...a través de nuevo del diario de Prisa... ...en un artículo que publica Mónica Oltra... ...vicepresidenta del Gobierno de Valencia... ...y líder de Compromís... ...esta pide a Sánchez... ...que le exceda a un diputado... ...para después hablar de formar gobierno... ...en este sentido... ...hablaba también Juan Carlos Monedero. Si el Partido Socialista quiere mantener su nombre... ...tiene que hacer todo lo posible... ...para que ese pacto... ...pueda llegar a buen puerto. Bien, lo más... ...tenebroso... ...es como en los medios de comunicación... ...a un partido que debería estar fuera de la ley... ...lo mismo que Bildu... ...que es Podemos... ...se le da no cancha... ...o sea, bueno, es que de rodillas. Ayer publicaba el diario de Prisa... ...que es el que más trabaja... ...por la destrucción de España... ...es lo que ha hecho Cebrián... ...en los últimos 40 años... ...y con Felipe González... ...en los últimos 20. Son los que siempre han abogado... ...porque no haya nunca... ...un pacto con el Partido Popular... ...que ha representado... ...a media España... ...la media España que representan... ...el PP y Ciudadanos... ...ellos son partidarios... ...de que sólo gobierne... ...al modo masónico... ...la izquierda... ...con ayuda... ...de la extrema izquierda separatista... ...lo cual... ...no sucede en ningún país del mundo... ...porque incluso... ...países masónicos... ...como es su modelo... ...el de México... ...no tenían un problema separatista... ...como el que tiene España... ...pero eso... ...a prisa... ...le da exactamente igual... ...Juan Luis Cebrián... ...es como Pedro Sánchez... ...pero en más quebrado todavía... ...les mueve... ...especialmente el odio... ...a todo lo que sea la nación... ...y la tradición de España... ...y se nota... ...así que... ...ayer publicaba... ...no un artículo... ...publicaba una redacción... ...el... ...el que se supone... ...que es el que... ...vamos, se supone, ¿no?... ...el verdadero... ...dirigente político... ...de Podemos... ...que es el niño... ...el pequeño Nicolás Errejón... ...era un artículo... ...verdaderamente... ...siniestro... ...repugnante... ...de un alumno de Cou... ...de un niñato de Cou... ...borde... ...sectario... ...y profundamente estúpido... ...dice que hay miedo... ...entre los patricios... ...a que lleguen a los plebeyos... ...yo hoy escribo en el mundo... ...porque es que me saca... ...es que me saca de mis casillas... ...que estos mamarrachos... ...esta pandilla de señoritos... ...porque son todos... ...una pandilla de señoritos... ...hablen de plebeyos... ...mira niñato... ...en España no hay plebeyos... ...ni hay patricios... ...ni hay aristocracia... ...hay ciudadanos... ...desde las Cortes de Cádiz... ...en España... ...no hay antiguo régimen... ...y no hay esclavos... ...salvo cuando mandan los comunistas... ...como tú... ...los niñatos comunistas... ...como tú... ...en cuyo caso sí hay esclavos... ...y no hay ciudadanos... ...en España no hay patricios... ...ni plebeyos... ...pero en todo caso... ...patricios seréis vosotros... ...niñatos... ...que sois una pandilla... ...de señoritos... ...bordes... ...que no habéis trabajado... ...en vuestra puñetera vida... ...y que os caracterizáis... ...por la corrupción... ...tiene más corrupción Podemos... ...en el año y medio de vida... ...que arrastra... ...que todos los demás partidos juntos... ...y si no tuvierais el favor... ...de la clase periodística... ...que es la peor basura... ...que hay en España... ...después de la política... ...o a la vez... ...pues son parte de lo mismo... ...estaríais fuera de la ley... ...con un gobierno decente... ...la ETA estaría fuera de la ley... ...y vosotros... ...también... ...pero cómo puedes hablar... ...tú de corrupción... ...que tenías una beca de investigación... ...cuando no investigabas... ...porque te la dio tu amigo alegre... ...que como tú... ...trincaba del dinero de Venezuela... ...pero cómo puede hablar... ...la señorita Vescanza... ...que es la niña... ...de buena familia... ...de Santiago... ...que se casa en la Catedral de Santiago... ...que iba con Descapotable... ...y que ahora descubre... ...las delicias... ...de darle el pecho al bebé... ...y dice que es que la madre... ...que tiene un hijo... ...lo tiene que llevar a todas partes... ...pero seréis mamarrachos... ...cómo va a llevar a... ...una cirujana a operar al niño... ...cómo va a ir a una policía... ...con el niño a cuestas... ...payasos... ...perdónenme los del circo... ...que se ganan la vida honradamente... ...vosotros sois la corrupción... ...sois la corrupción comunista... ...sois la peor corrupción... ...sois los sicarios de Irán... ...y los sicarios de Venezuela... ...y además... ...si no tuvierais... ...el favor... ...del zángano de la Moncloa... ...que es un zángano siniestro... ...como vosotros... ...estaríais fuera de la ley... ...porque todo lo que aparece... ...todos los días... ...sobre la financiación de vuestro partido... ...es de una asociación... ...para delinquir... ...vosotros no sois un partido político... ...sois un movimiento... ...diréis vosotros revolucionario... ...bueno... ...si revolucionario es vomitivo... ...desde luego... ...sois lo peor... ...sois niñatos... ...que no habéis trabajado... ...en vuestra puñetera vida... ...y que os habéis hecho... ...gracias a la política... ...con el dinero... ...que no ganáis honradamente... ...porque ninguno... ...os habéis ganado el dinero honradamente... ...sois sicarios... ...de Irán y de Venezuela... ...y encima queréis darnos clases a todos... ...vosotros sois la élite... ...y los demás somos basura... ...basura sois vosotros... ...y si no tuviéramos una clase política... ...amiga del colegueo... ...o cobardes... ...que confían en vuestra miseria... ...para seguir en el poder... ...como el zángano Monclobita... ...estaríais fuera de la ley... ...a cualquier partido... ...le detectan lo que vamos a contar ahora... ...y por supuesto... ...que está fuera de la ley... ...y luego dirán de Bárcenas... ...esta gentuza". Juan Carlos Monedero mintió... ...cuando dijo que invirtió... ...en la financiación de la tuerca... ...los 425.000 euros... ...que recibió del régimen venezolano... ...según los datos que maneja la UDEF... ...sólo ingresó 15.000... ...cuenta OK Diario... ...que el teléfono móvil... ...que utiliza Pablo Iglesias... ...está registrado a nombre... ...del máximo responsable de Hispante V... ...por otro lado... ...la policía ha comprobado... ...que Podemos recibió transferencias de SORTU... ...a través de crowdfunding... ...las donaciones cuya cantidad no ha trascendido... ...se hicieron a través de la Asociación Cultural... ...con Mano Izquierda... ...fundada por Errejón y Monedero. SORTU es ETA. No solamente vosotros apoyáis a la ETA... ...es que la ETA os está financiando... ...esto no ha sucedido con ningún partido político español... ...repito, partido político español... ...ha existido con las caras políticas de la ETA... ...como es por otra parte natural... ...por eso está fuera de la ley... ...y debería estarlo... ...sin la miserable actuación del Tribunal Constitucional... ...prevar y constitucional... ...que enmendó la ilegalización de Batasuna... ...SORTU, PICHU, PACU, COCHU... ...o como se llame esta patulea infecta... ...de terroristas y asimilados... ...sois vosotros... ...sois vosotros ahora la cara política de la ETA... ...y encima os unergullecéis... ...bien... ...vamos con el desastre de Cataluña... ...que está ahí... ...por supuesto alimentado por Podemos... ...ayer ha caído uno... ...mira, algunas veces... ...algunas de las piezas... ...de la ruina que va dejando Artur Mas a su paso... ...hay que reconocer... ...que ni el Catrina dejó Nueva Orleans... ...como está dejando Artur Mas a Cataluña... ...alguna de esas piezas... ...reconozco que cuando las veo caer... ...las veo ¡poz! ...digo hombre mira, esto no está mal. Neus Mundé da marcha atrás... ...en la hoja de ruta independentista... ...y dice ahora que el plazo de 18 meses... ...para declarar la independencia es absurdo... ...asegura que se perderían fuerzas y energías... ...el vicepresidente de Cataluña... ...Oriol Junqueras por su parte... ...recuerda que el compromiso que adquirieron... ...se basaba en ese plazo. Durán Illeida se ha despedido de la vida política... ...este fin de semana... ...y lo ha hecho con un mensaje dirigido a Artur Mas... ...le ha recordado que si Jordi Puyol... ...le hubiera elegido a él para liderar Convergencia... ...las cosas habrían sido de otra manera... ...reconoce además Durán que le ha costado convencerse... ...de la conversión independentista de Artur Mas. Bueno, la verdad es que estos traidores miserables... ...que han sido traidores a Cataluña... ...traidores a España... ...traidores al Vaticano, a Dios, a la Virgen... ...traidores a la ética, traidores a la política... ...la mayor pandilla de ladrones de Europa Occidental... ...en cantidad, es que han sido 35 años... ...Podemos solo tiene año y medio, tenles tiempo... ...bueno, si les damos tiempo... ...estos se nos comen por las patas a todos... ...pero, ¿qué tiene que decir Errejón? A ver, a ver, niñato plebeyo... ...¿qué tienes que decir de que te dé dinero la ETA? ...de que la ETA recaude dinero para ti... ...¿lo recauda con pistola o sin pistola? ...a ver, listillo... ...sí, sí, tú... ...el Patricio de cuello en pico, a ver... ...pequeño Nicolás Errejón... ...esto de que recaude la ETA dinero para ti... ...¿esto qué demuestra? ...que hasta el teléfono... ...de Pablo Iglesias sea iraní... ...¿esto qué demuestra? ...que Monedero mienta... ...esto cuando no va... ...pues dentro de ese aprecio... ...que tenéis por las mujeres y por las libertades... ...con ese rapero que dice... ...tus ojos de puta guarra... ...piden bofetón... ...esos sois vosotros... ...basura... ...no es que tenéis... ...no es porque llevéis rastras o no os duchéis... ...porque tú, chico, pareces el niño de Preu... ...que se perdió en el año 60... ...no he visto una cosita más bachillera... ...ni más redicha, ni más relamida... ...el problema es la basura moral... ...que lleváis a cuenta... ...acuesta... ...a uno va a ir de niños... ...ya en los 40... ...ser jovencito en los 40... ...como Monedero... ...pues es un poco de... ...ya de risa... ...pero la cosa ya no tiene gracia... ...cuando os hacéis millonarios... ...cobrando sin trabajar... ...o de dictaduras atroces... ...donde ahorcan a los homosexuales... ...donde lapidan... ...a las mujeres violadas... ...porque dicen que son adúlteras... ...y estáis cobrando de ellos... ...de los asesinos de Venezuela... ...por supuesto no pedís... ...no pedís nunca... ...la libertad de los presos políticos... ...venezolanos... ...porque vosotros habéis ayudado... ...a espiarlos... ...y a controlarlos... ...y a encarcelarlos... ...y encima... ...dando clases... ...ay qué miedo los patricios... ...vosotros sois... ...la cochambre de los patricios... ...sois los calígulas de la política... ...vamos... ...se nota que me dan asco ¿no? ...pues eso... ...es que hay cosas... ...y la monedero... ...pero a este no le hacemos caso... ...hay cosas buenas... ...que no se pueden dejar escapar... ...desde luego Federico... ...hay pocas... ...pero cuando llegan... ...como el BMW Serie 1... ...con faros delanteros... ...con tecnología LED... ...o la llamada... ...de emergencia inteligente... ...y una garantía de reparación... ...extendida al tercer año... ...o a los 100.000 kilómetros... ...y todo... ...solo por 23.441... ...40 euros... ...cógelo Federico... ...no lo dejes escapar... ...porque no tengo los... ...los dineros de esta gente... ...pero con este plan... ...me lo puedo comprar... ...desde luego sí... ...claro... ...sin Venezuela y sin... ...muy bien... ...bueno y cómo está el tráfico... ...Rubén Fernández... ...buenos días... ...buenos días... ...pues atención a los problemas... ...en la capital... ...que hasta ahora se centran... ...en algunos tramos... ...de la calle Doctor Esquerdo... ...en el Nudo de Manoteras... ...en el Paseo de Santa María de la Cabeza... ...y el Paseo de San Francisco de Sales... ...sepamos cómo se circula... ...por el resto de España... ...DGT... ...Fernando Pérez... ...buenos días... ...bien... ...uno de los problemas... ...el problema esencial... ...la reforma básica... ...que habría que hacer en España... ...la que habría que pactar... ...para entre uno y dos años... ...conseguir la despolitización total... ...es la justicia... ...la prueba de la corrupción... ...de la justicia... ...es que durante 35 años... ...los Puyol han robado y saqueado... ...a todos los que pasaban por Cataluña... ...a los que allí vivían... ...y a los que no es Cataluña... ...y es España... ...y también le robaban... ...y se lo han llevado todo fuera... ...y no hay ni uno solo en la cárcel... ...la Pantoja lleva año y medio en la cárcel... ...Bárcenas salió o entró... ...no sé, después de año y medio... ...Correa lleva tres... ...los Puyol, Ferrusola... ...ni uno... ...pero ni uno... ...y los jueces... ...cada vez que han entrado en el caso... ...han salido zumbando... ...¿por qué?... ...pues porque la banda... ...manda mucho... ...y de nuevo... ...estamos en lo mismo... ...o sea, Montoro... ...mucho presumir... ...pero a la hora de la verdad... ...ha sido el primer protector... ...de los Puyol, Ferrusola... ...el de justicia... ...el que viene de las tragaperras... ...el educado catalá... ...mucho hablar de la independencia judicial... ...pero a la hora de la verdad... ...los jueces... ...entran en el caso de Puyol... ...y salen zumbando... ...y otra vez... ...se ha vuelto a demostrar... ...y la fiscalía... ...bueno, último que hizo la fiscalía... ...fue cuando empezó a publicar el mundo... ...las historias de corrupción de los Puyol... ...atacar al periódico... ...anunciar querellas... ...insultar... ...al diario... ...y a los investigadores... ...en esa época... ...a Pedro J... ...y a la fiscalía de Mariano Rajoy Bray... ...el zángano de la Moncloa... ...bueno, pues de nuevo se repite el caso. El juez encargado de investigar el caso del 3%... ...se ha inhibido de la causa... ...según el diario La Razón... ...por las presiones de los nacionalistas... ...algunos empresarios además han desvelado... ...una nueva vía de pagos a los convergentes... ...lo que podría llevar este caso a la Audiencia Nacional... ...como parte de la macrocausa contra los Puyol. Bueno, antes decía... ...que publica hoy OK Diario... ...que el teléfono personal... ...el que utiliza Pablo Iglesias... ...lo pagan los iraníes... ...no solo lo pagan los iraníes... ...es que está a nombre... ...de Mahmoud Alizadeh Asimi... ...o sea, a partir de ahora... ...Mahmoud, que es lo mismo que Mohamed... ...a partir de ahora, para mí... ...es Mohamed Iglesias... ...bueno, Mohamed, no me mojes... ...o sea... ...nunca, jamás... ...un político español... ...bueno, ni aunque sea español o no sea español... ...hasta separatista... ...nunca... ...pero jamás... ...ha tenido su teléfono... ...a nombre... ...del... ...representante... ...de una teocracia... ...que ahorca homosexuales... ...y la pida a presuntas adúlteras... ...simplemente a lo mejor son mujeres violadas... ...que ahorcándolas, alapidándolas... ...tapan la violación... ...nunca... ...este es Pablo Iglesias... ...Azimi... ...o sea, Mahmoud Iglesias... ...bueno, pero... ...es que además... ...Podemos produce... ...en grandes cantidades... ...lo que... ...llamaron en su día... ...que es grandes... ...estudiosos liberales... ...el perfecto idiota latinoamericano... ...en este caso, español... ...o sea, recuerden... ...que una de las hazañas de Montoro... ...ha sido perdonarle a Monedero... ...el medio millón de dólares... ...que dicen que hizo... ...por un... ...que dicen que cobró... ...por un informe... ...para crear la moneda única bolivariana... ...él lo cobró en dólares... ...que es la única moneda de verdad bolivariana... ...que hay... ...porque todos los sobornos... ...del narcotráfico y la corrupción... ...se cobran en dólares... ...no se fían del Bolívar... ...por qué será... ...por supuesto no hay tal informe... ...ni cosa parecida... ...pero es que sigue produciendo Podemos... ...ahora han producido... ...al Jesucristo de la economía... ...era de temer... ...que con el Papa peronista... ...sucedieran estas cosas... ...ahora un Jesucristo economista de Podemos. Venezuela incorpora sus filas... ...al español Alfredo Serrano... ...cercano a Podemos... ...como principal asesor... ...del vicepresidente económico... ...Nicolás Maduro... ...le ha descrito como... ...el Jesucristo de la economía... ...y el teórico de la economía cristiana... ...es amigo de Pablo Iglesias... ...Iñigo Irrejón... ...y Juan Carlos Monedero... ...y fundó en Ecuador... ...una empresa de consultoría... ...junto a los miembros de Podemos... ...Sergio Pascal... ...y auxiliador honorato. Pero qué colección... ...más corrupción... ...por qué Montoro... ...no ha averiguado... ...la trama de Aristegui... ...por qué... ...si es que todo lo que se va... ...produciendo es evidente... ...lo que se estaba haciendo... ...metiendo y sacando dinero... ...es evidente que eso se hacía... ...las órdenes... ...bueno... ...o debería haberse hecho... ...bajo la lupa de Hacienda... ...pues a lo mejor... ...porque la Hacienda lo miraba con lupa... ...si en España hay justicia... ...alguna vez... ...se sentará Montoro... ...e irá directamente a Soto del Real... ...o a Salto del Negro... ...en Canarias... ...que es una cárcel más aislada... ...yo le tengo predilección... ...era la que más manía... ...le tenían los etarras... ...será buena... ...sus buena señal... ...pero toda... ...la agencia tributaria... ...vamos, toda... ...me refiero a los jefes... ...claro... ...los jefes políticos... ...que son políticos... ...¿cómo es posible... ...que esto no lo hayan averiguado... ...porque viene a la vista Estado... ...el ex embajador de España en la India... ...Gustavo de Aristegui... ...y el ex diputado del Partido Popular... ...Pedro de la Serna... ...ahora en el Grupo Mixto... ...buscaban nuevos negocios... ...en Centroamérica... ...según el diario El Mundo... ...podrían haber cobrado... ...3 millones de euros en comisiones... ...por conseguir contratos... ...para la construcción de hospitales en Panamá... ...para dos empresas españolas... ...según el español... ...Urdán Garín... ...aceptaría devolver 2 millones de euros... ...e ir a la cárcel... ...el fiscal asegura... ...que tienen que ser 6 millones... ...y 6 años de cárcel... ...la Fiscalía por su parte... ...rebajará la petición de responsabilidad civil... ...a la infanta Cristina... ...al entender que Hacienda excluye incluso... ...su responsabilidad subsidiaria... ...esto es asombroso... ...se arroban a la vez... ...en el folleto... ...que yo he visto... ...y ustedes pueden ver si quieren... ...y ahí aparece... ...no solamente aparecen los dos... ...es que aparece la foto de ella... ...porque la que recaudaba era ella... ...el cobrador... ...era él... ...pero la que recaudaba el dinero... ...era la hija de Campechano... ...no el yerno... ...que era un petardo... ...que lo único que había hecho... ...era pegar pelotazos... ...hasta que dio el pelotazo de su vida... ...y no es verdad que ahora el pelotazo... ...le ha andado él en el ojo... ...dice que no tiene responsabilidad subsidiaria... ...pero hombre... ...si se han gastado el dinero a medias... ...si todo está a medias... ...al 50%... ...de crear una sociedad... ...para niños invidentes... ...o con discapacidades... ...exclusivamente para sacar dinero de España... ...y es de los dos... ...si compraban propiedades en Kenia... ...los dos... ...y no tiene responsabilidad subsidiaria... ...el que tiene responsabilidad subsidiaria... ...en esta corrupción es Montoro... ...bueno a las órdenes del Zangano Monclobita... ...claro... ...bueno y ya por último... ...esto es lo que faltaba... ...este es un caso que ya no se sabe... ...de corrupción, de crímenes... ...esto es tremendo... ...y encima en la nobilísima ciudad de León... ...arranca la audiencia de León... ...el juicio contra las tres acusadas... ...por el asesinato de Isabel Carrasco... ...la que fuera presidenta de la Diputación... ...y responsable del Partido Popular en la región... ...Monserrat González... ...autora confesa del asesinato... ...su hija Triana y la policía... ...Rafael Gago... ...se enfrentan a 23 años de prisión cada una... ...bueno, vamos a ver en qué queda esa historia... ...porque la historia es realmente tenebrosa... ...pero desde luego han manejado mucho menos dinero que nos... ...y vos... ...a lo mejor no es culpable de nos porque es vos... ...esto no se le ha ocurrido a RAC... ...si se le ocurre lo dice... ...porque es que este pajarito cualquier cosa... ...en fin... ...linea directa... ...hay que... ...ese momento... ...fijo que lo sienten nuestros oyentes... ...de cuando tienes un coche nuevo... ...de que coges ahí... ...un trapo para mantener la carrocería... ...que intentas mantener... ...no toques el coche... ...el niño, no toques el coche... ...es muy importante ese momento... ...todo el sábado... ...me han dicho... ...me han dicho que es un momento especial... ...es como tener un bebé... ...sí, sí... ...hay algunos que quieren más al coche que a su bebé... ...bueno, no me extrañas... ...que el coche no llora, claro... ...y por eso lo mejor... ...cuando tienes un coche nuevo... ...es asegurarlo con línea directa... ...porque ellos te conocen tan bien... ...que te ofrecen un todo riesgo... ...a precio de terceros... ...y es que para mimar tu coche nuevo... ...lo mejor es asegurarlo... ...con el seguro más completo... ...y al mejor precio... ...el de línea directa... ...llama ahora... ...al 902-123-536... ...repetimos... ...902-123-536... ...línea directa... ...una compañía Bank Inter... ...muy bien, vamos a... ...acercarnos a la prensa económica... ...como siempre con la caja... ...es... ...la mañana de Federico... ...es Radio... ...me gusta un banco... ...desde el que se puedan ver... ...las puestas de sol... ...para gestionar mi dinero... ...ya tengo mi móvil... ...hazte cliente de Imagine Bank... ...y descubre cómo pagar... ...enviar dinero... ...controlar tus gastos... ...y disfrutar de ofertas y descuentos... ...todo desde tu móvil... ...en Imagine Bank... ...todo empieza y acaba en tu móvil... ...infórmate en imaginebank.com Luis Fernando Quintero, buenos días... ...muy buenos días Federico... ...bueno, panorama complicado... ...veo una expansión que hay empresas... ...que se preparan a entrar en Irán... ...ya imagino de la mano de quién... ...oye, mira... ...pues tendrían un buen paladín... ...de Mohamed Iglesias Hashimi... ...sí... ...claro... ...Mahmud Iglesias Hashimi... ...este es el que más engrasadas... ...tienen ya las... ...tiene hasta el teléfono suyo Sirani... ...vamos... ...no te voy a decir... ...oye, puedes darle un toque... ...tú mismo el teléfono es mío Sirani... ...lo que habría que preguntarle a Iglesias... ...es cómo ha estado saltándose el bloqueo... ...hasta ahora, claro... ...oye... ...que no se me había ocurrido... ...hombre, si el bloqueo ha estado hasta ahora... ...y él ha estado cobrando de Irán... ...según está investigando la UDEF... ...¿nuclear Mahmud Iglesias? Bueno, esa es otra buena pregunta... ...que podremos hacernos, ¿eh? Bueno, hoy hay muchísimas incógnitas... ...como era de prever... ...la inestabilidad política... ...pues se arroja ya hoy un panorama... ...prácticamente todas las portadas económicas... ...también en Internet... ...son de incertidumbre... Sí, son de incertidumbre... ...en Libre Mercado... ...el titular es 2016, dos puntos... ...el mejor año para la economía española... ...o no, es el titular que nos ofrece... ...Domingo Soriano, muy a lo Rajoy... ...habría que decir... ...yo le diría a Domingo... ...que la ironía no funciona en las radios nunca... ...y en Internet rara vez... ...pero en fin... ...lo pasa es que como es tan concienzudo... ...es tan bueno Domingo Soriano... ...eso es como la BBC... ...dice, luego es que no defienden la segunda parte... ...y dice, pero claro, qué primera... O sea, además, en la crónica... ...compara la situación económica... ...con esas películas en las que todo está en calma... ...en las que los padres juegan con sus niños... ...en un jardín en un día soleado... ...y empieza un leve... ...una leve brisa... ...y el agua regando el césped... ...eso es... ...y de repente, nubes en el horizonte... ...una breve brisa y todo se tuerce... ...bueno pues, describe esta situación... ...analizándola junto a la economía española... ...parece que está todo bien... ...todos los indicadores, menos la deuda pública... ...hablan de que todo podría ir muy bien... ...pero las incertidumbres políticas... ...además de las carmenadas... ...por así decirlo, de Wanda... ...que parece menor... ...pero es importantísimo que este... ...esta empresa haya salido de Madrid y de España... ...y bueno, pues esas incertidumbres pueden torcer toda la economía... ...bueno, la verdad es que hay muchos... ...cinco días... ...ahora adopta un perfil bajo... ...dice una... ...publica un articular de una noticia... ...que sólo puede ser falsa... ...porque ha venido siendo falsa... ...en los últimos... ...bueno, no sé... ...décadas... ...¿cómo va a ser verdad esto? ...no, no, es que lo que dice, fíjate... ...dice más ajustes en Cataluña... ...dice, ¿cómo que más? ...si no ha habido ninguno... ...si el ajuste ha sido de los españoles pagando la deuda... ...o sea, parece que sea Cataluña la que quiere hacer más ajustes... ...pero es todavía más inverosímil... ...porque lo que nos dice es que Montoro reclamará... ...un nuevo plan económico-financiero a la generalidad... ...ah, Montoro reclamará... ...ya, ya, 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 ya... ...como lo ha venido reclamando, amenazando... ...diciendo... ...flautas, pitos, pitos, flautas... ...y venimos pagando a través de FLA... ...50.000 millones de euros que deben estos mangutas... ...el más y el menos... ...y el push de más... ...ay, el pico de monte, como le llaman algunos... ...el más de lo mismo... ...sí... ...bueno... ...¿viste el partido? ...no, no tengo... ...yo asistí en vivo y en directo... ...a la mejor primera parte del Madrid... ...en bastantes años... ...pero bastantes años, ¿eh? ...ha habido algún momento... ...en el segundo año de Mourinho... ...en que el Madrid era una máquina... ...pero no tenía delante a Bail... ...en fin, no sé cómo lo vivió Azpitarte... ...lo veo en el... ...todavía está rojo de satisfacción... ...y no blanco... ...me gusta un banco desde el que se puedan ver... ...las puestas de sol... ...para gestionar mi dinero... ...ya tengo mi móvil... ...hazte cliente de Imagine Bank... ...y descubre cómo pagar... ...enviar dinero... ...controlar tus gastos... ...y disfrutar de ofertas y descuentos... ...todo desde tu móvil... ...en Imagine Bank... ...todo empieza y acaba en tu móvil... ...infórmate en ImagineBank.com... ...estás escuchando... ...es radio... ...Vicente Azpitarte... ...buenos días Federico... ...canta o musa... ...la gloria blanca... ...de la tarde de ayer... ...la primera parte... ...de la tarde... ...déjame que te resuma simplemente... ...que 14-1 de los grandes... ...a equipos pequeños... ...vencieron los 3 de arriba... ...el Atlético de Madrid es más líder... ...después se vencerá en Las Palmas... ...por 0-3 con un gran Griezmann... ...sobre todo en la segunda parte... ...Las Palmas se vino abajo... ...por completo... ...no lo entiendo... ...por completo... ...pero muy bien nuevamente... ...el equipo de Diego Pablo Simeone... ...que vuelve a golear esta semana... ...el FC Barcelona... ...bueno pues... ...destrozó al Atlético de Urbao... ...en merced a ese penalti... ...y expulsión... ...en el minuto 6 de Iraizot... ...precedido de una falta de Luis Suárez... ...quizá Amarilla hubiera sido... ...más justo que la Roja... ...el caso es que... ...finalmente pues... ...la MSN funcionó perfectamente... ...el triplete de Luis Suárez... ...y en el Bernabéu... ...el Real Madrid... ...contra 10 sin portero... ...y en el Bernabéu... ...el Real Madrid... ...en una primera parte... ...como tú dices Primorosa... ...también pasaba por encima... ...del Sporting de Gijón... ...voluntarioso en la segunda mitad... ...pero que con el partido resuelto... ...en la primera parte... ...no pudo hacer nada... ...el caso es que ayer vimos... ...la mejor versión... ...claro pues son solo dos partidos... ...de Cinedine Zidane... ...pero la mejor versión del Real Madrid... ...en toda esta temporada... ...no sé dónde se meterá Benítez... ...porque la realidad es que... ...debe estar abochornado... ...viendo el rendimiento que están dando... ...los jugadores del Madrid... ...bueno puede consolarse... ...viendo que la segunda parte... ...fue la típica de Benítez... ...es decir... ...ahora los cinco... ...que parece que era el número de Zidane... ...en el Madrid... ...otra vez cinco goles... ...y ahí nos quedamos... ...yo pensé... ...hombre... ...¿cuántos metieron? ...en 11 minutos cuatro... ...en 11 minutos cuatro... ...en los primeros 18 minutos... ...el Madrid ya vencía 4-0... ...pero los cuatro llegaron... ...en sólo 11 minutos de partido... ...ya ni a Malta... ...y a Malta... ...y estos eran mejores... ...como se vio en la segunda parte... ...y ayer la BBC funcionó perfectamente... ...en esos primeros 45 minutos... ...hasta que empezaron a caer... ...porque Bale estaba en un estado... ...de forma sensacional... ...extraordinario... ...era por cierto... ...el máximo goleador europeo... ...con la cabeza... ...hasta lo que llevamos de temporada... ...problemas en el solio... ...preocupa en el Real Madrid... ...se le harán pruebas a lo largo del día... ...lo de Benzema... ...solamente un golpe... ...así que no hay ningún tipo de preocupación... ...un golpe que le pegó James... ...la única patada que dio James... ...la dio Benzema... ...qué mal estuvo ayer... ...mira que yo no soy de Isco... ...y soy de James... ...lo retiro... ...o sea ayer Isco estuvo bastante bien... ...sin exagerar... ...y James estuvo para matarlo... ...Gesé para echarlo... ...y Kovacic... ...que también soy de Kovacic... ...horrible... ...nada... ...nada... ...un desastre... ...un horror... ...dos factores diferenciales... ...con respecto al Madrid de Benítez... ...los laterales llegan hasta el fondo... ...se nota la aportación de Carvajal... ...y en segundo lugar... ...cuando el Madrid marca... ...sigue atacando... ...sigue presionando... ...y sigue destrozando al rival... ...cosa que con Benítez no ocurría... ...porque el Madrid se replegaba... ...para hacer el gol... ...bueno... ...y en la segunda parte se aburrió... ...en fin... ...eh... ...en todo caso... ...esto... ...vamos a ver... ...las lesiones... ...dices lo de Benzema nada... ...y lo de Bale... ...se le harán pruebas... ...¿cuánto se cree? ...pueden ser algunas semanas... ...¿algunas son dos... ...o son ocho? ...yo apostaría más por tres... ...pero hay que hacerle... ...hay que hacerle pruebas... ...o tres no hay problema... ...el objetivo será que llegue... ...al día de la Roma... ...pero si las pruebas es difícil... ...parece que es el soleo... ...que sería la tercera... ...en esta temporada en el soleo... ...bueno pues... ...vamos a ver... ...a ver que nos trae... ...Sara Sanz... ...buenos días... ...en Movistar Televisión... ...bueno pues... ...superada ya esta resaca de fútbol... ...si me lo permite Vicente... ...apitarte... ...vamos a buscar refugio... ...esas borracheras de goles... ...vamos a buscar refugio... ...en Movistar Plus... ...en Canal Plus Series... ...de las mejores series... ...en exclusiva... ...House of Car... ...Juego de Tronos... ...True Detective Outlander... ...sin coste adicional... ...inmediatamente después... ...de su estreno en Estados Unidos... ...dobladas o en versión original... ...subtituladas en castellano... ...o en inglés... ...eso en Canal Plus Series... ...pero es que en Canal Plus Extra... ...podremos ver esos programas... ...de información... ...sobre todo lo que rodea... ...al mundo de las series... ...de televisión... ...entrevistas, reportajes... ...sobre las nuevas producciones... ...que vamos a encontrar... ...y a Movistar... ...actores, productores, guionistas... ...y por supuesto... ...el fenómeno fans... ...bueno... ...y a mí que no me gusta ver eso... ...o sea tú... ...no, no... ...yo respeto... ...es extraordinario... ...y gente que le encanta saber... ...tal... ...quién hizo el guión... ...qué tal... ...pero a mí es que le quitan la magia... ...pues es que... ...el Juego de Tronos... ...como está tan gordo y tal... ...no puede trabajar... ...y no termina... ...pues yo no quiero saberlo... ...pero lo que quiero... ...es que vuelva yo en nieve... ...cuando antes... ...o sea... ...a mí que me dejen de... ...que no me cuenten... ...y dicen... ...no, pero es que aquí tenía... ...tenía una ampolla en el pie... ...y a mí que me importa... ...yo no quiero que tengan ampollas en el pie... ...o sea... ...o sea... ...no, no, no, no... ...a ti te gusta saber eso... ...no, no, no... ...tampoco... ...yo prefiero ver la serie... ...pero porque tenemos poco tiempo... ...con lo cual tenemos que ir a... ...exactamente... ...directamente a la serie... ...nosotros tenemos poco... ...exactamente nosotros... ...a lo que estamos... ...pero bueno... ...afortunadamente hay gente que sí que puede disfrutar... ...ahí hay una serie para Valdano... ...¿así cuál es? ...sí señor... ...es una serie que sea mi historia de un clan... ...podía ser el de Relaño, Valdano y compañía... ...seguro... ...exactamente... ...pero en argentino... ...ah... ...o sea... ...es ininteligible... ...o sea... ...¿tú crees que una banda de matones... ...pueden estar filosofando como Valdanágoras... ...todo el tiempo... ...no, es una cosa asombrosa... ...Valdano al cubo... ...yo vi... ...vió un capítulo... ...y no me lo podía creer... ...se llama así... ...Historia de un clan... ...hay dos capítulos... ...hoy tenemos el segundo... ...el segundo episodio... ...no, no, tremendo... ...no pude llegar al segundo... ...yo digo... ...no, no, 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 no... ...que aquí fallezco... ...pero el primero lo vi entero... ...asombrado... ...es igual... ...es que es Valdanágoras... ...tremendo... ...bueno... ...vámonos a las noticias de cercanía... ...ya saben ustedes... ...a partir de las ocho del tiempo... ...las noticias... ...y la tertulia... ...tenemos bastantes cosas que comentar... ...todo lo que aparece... ...sobre la corrupción de Podemos... ...es... ...es digna de ver... ...sobre la huida de los jueces... ...de la corrupción de los Puyol... ...es también... ...echarla de comer aparte... ...tenemos a Javier Orcajo... ...tenemos a Fernando Lázaro... ...a Gabriel Albiac... ...en fin... ...la cosa promete... ...es... ...es... ...radio...